En mi cuba pasó una mata Que sin permiso no se fue tumbar Ay, no se fue tumbar Porque son morillas No se fue tumbar Porque son morillas Esa va está na clase de rompe Esa va estaitez por Esa va estaывают Esa va esta IPS Si bukan agamá Si bukan agam Ay, si bukan agam Verá, verá, con permiso, no vas a tumbar en Chihuahua, verá, verá, con permiso, no vas a tumbar, que tú no tumbas, tú no tumbas, que no te ganas, sin permiso, te vayas a Chihuahua, verá, verá, con permiso, no vas a tumbar, que yo me vuelva del monte, tumbar en Chihuahua, verá, verá, con permiso, no vas a tumbar, que yo me vuelva del monte, tumbar en Chihuahua, verá, 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 con permiso, no vas a tumbar en Chihuahua, que yo me vuelva del monte, tumbará, con permiso, no vas a tumbar en Chihuahua, verá, con permiso, no vas a tumbar en Chihuahua, Gracias.